y que habíamos que íbamos por las montañas para no asolearnos ay ya la mauda y la norma van precisas porque llevan hambre dice a comer a almorzar allá a la cancha vamos está horrible le gusta venir montañando para no asolearse pero lo feo que está para cruzarse aquí por la vega del río si quiere pasar un 14 de febrero bonito vengase a las vegas con su novia o su novio como lo hacen otros y otras por ahí no pero no me refiero a usted y como y como no voy a caber yo estas bichas no ayudan y yo y yo y yo donde puede caber la vaca cerquera así se pasa no voy a caber no me cabe el hoy uy no le cabe el hoy hoy qué andas medio vato ay aquí de abajo es que en el cerco se ha canteado para acá se me rompió la camisa se me rompió la camisa usted solo llegaste y te viniste estaba viendo como cajones aquí traigo una cola yo yo creo que me unieron para el fútbol play te unieron si ahora son 100 millones porque si es brazo y quien te va a unir usted se va a ir para el fútbol play a doña Yasmín pues no sé no sé es que no me has visto pero creo que así no que como he metido goles y me llamamos a la vista ah o sea que ahora de partido se trató la escuela ah o sea que ahora de partido se trató la escuela miren pues y dónde la hallaste yo no hallado esa mierda se vino la osa bueno vale que ella no pelea no viene Loki tampoco va que no viene Loki ay se nos vino la mascota muchacha y me rompió la camisa en la pasada del cerco me van a ver el hoyo uy esa camisa van a decir gran hoyo anda no 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 hay ay ay ya me alcancé la dayo Y que vas a andar jugando vos La bosa sigue cuando vos andas jugando y hay otros no Construcción Nos vemos Vale que vos ya no lo andas pintado Tenemos que llevar dos bloques ¿Dos qué? ¿Qué es eso? Dos bloques Dos ladrillos de bloques ¿Y para qué? En la reunión como no fui yo No me enteré Ahorita acá ¿Y que andará la máquina ahí o qué? Anda arreglando a este lado Yo creí que ya se había ido Mira la Mauda pues con el hijo se visten iguales Día María Mira Chay Ya vio Ya vio Chay Miren ese bicho como se le quedó viendo a la moto El que iba en la moto vuelve a llevar para atrás Lleva a mi novio ¿Qué más? El novio Dice ¿Y cómo vas a hacer? Fíjense que me le metió una espina a mi zapato Vaya que nos está arreglando la calle Buenas tardes No se ve Ah bien por allá se ve que está arreglando la calle Oye está bonita la calle y para allá Lástima que en invierno se termina Aquí estamos ya Casi llegando a la cancha ¿Quién? No creo Eso no es el tenés No porque mira esta figura no la tenés Ah No No, no. No hablan, no se ríe, como él sabe reír. Hoy va humildemente. Ya cambió, Katana. No, pues. Ay, no, yo voy sudando. ¿Qué haces? Tenedmelo, voy a seguir grabando. ¿Qué va a hacer? Voy a quitarle la espina a mi zapato. Tenedmelo. Baja, crees que se me cae el teléfono y se me quiebra de los dos puntas. Ahorita el mío se me quebró. Ya anda quebrado, pero me le quebraron las dos puntas. Como siempre, me quedo sin teléfono. Ay, bueno. Y llegamos a la cancha. Y llegamos a lo alegre. Que cuando son de varones, eso se pone bueno mucho. Miren cuánta... La gente. Creo que no voy a grabar ahí adentro. Porque hay música. Y... Como solo hay hombres. Como que le huyen a las cámaras. Así que eso lo vamos a ver. Y pues más adelante les seguimos mostrando videos. Así que nos vemos en un próximo. Saludos y bendiciones a donde quiera que se encuentren.